Estamos con Eduardo Castillo y seguimos revisando internet. Novedades de esta hora, Eduardo. ¿Cómo están? Esto tiene que ver con algo actual, porque sigue siendo actual, pero de lo que ya ha pasado una década. Ocurre que hoy, hace 10 años, se lanzó el Windows XP. Algo que pareciera tan cercano para nosotros, porque mucha gente todavía ocupa XP. De hecho, en muchas oficinas de Chile sigue siendo el sistema operativo predilecto. Y mientras les cuento de cuáles eran las finalidades, revisamos este video. Un viejazo de aquellos del año 2001, con el que se lanzó Windows XP con música de Madonna. ¿Qué son las pantallas? Seguimos hablando del 2001 como viejazo. Sí, es que eso grafica lo dramático que es la tecnología. O sea, ya han pasado 10 años y esto pareciera que fuera tecnología absolutamente obsoleta. Pero mira, los notebooks no han cambiado tanto, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Claro, los notebooks en ese tiempo eran los amos y señores de los dispositivos inalámbricos. Hoy con los tablets y los smartphones, naturalmente, que han perdido terreno. Bueno, ¿cuáles eran las ventajas que traía Windows XP en ese minuto cuando sale? Mejoraba el ambiente gráfico, que será bien evidente. ¿Te acuerdas de este paisaje? Era bien... Ah, típico, claro. Típico para todos los... El campito. Después le cambiaba el wallpaper, que se yo, pero venía así, por ese sistema operativo. Mejoraba los menú, era más intuitivo. Típico, las secuencias de hibernación eran más rápidas, porque antes era muy lento el proceso para poner el computador a hibernar. Y otra, probablemente, de las cosas que pocos se acuerdan que ocurrió con XP, que permite, por ejemplo, que ya no era necesario reiniciar el equipo para instalar aplicaciones, que era algo que antes siempre había que hacer, porque cualquier cosa que uno bajara había que reiniciar. Y lo otro, que permite expulsar dispositivos externos. Por ejemplo, el USB, el clásico de memoria que uno conectaba, ya permite este sistema operativo hacer esta función, que para uno es tan habitual, pero que probablemente antes nos pareciera que fue siempre así, pero no lo era así. Antes no se podía conectar, recordemos que... Yo creo que en mi número no había Wi-Fi. ¿O había? No, no había. Sí, no sé, no me acuerdo. Yo me acuerdo que me conectaba con el cable del teléfono. Yo, atendiendo a lo mejor a mucha gente que en la casa dice, pero ¿por qué Eduardo Castillo dice que obsoleto del XP? Si todavía funciona. O sea, yo le tengo bastante respeto y cariño, y lo uso también, porque después vino un odioso vista... Ah, vista. Ah, no, vista fue un fracaso absoluto. ¿Sabes qué? Yo, antes de estar al sentir los números de CNN Chile en octubre, y el 40% de la gente que se conectó a CNN Chile lo hizo a través de XP. Solo es superado por Windows 7, que ha tenido un éxito bastante importante, pero como un 7% más. Tampoco sigue siendo, no es una gran mayoría, sino que entre los dos sistemas, el 7 y el XP, se llevan prácticamente toda la cuota de mercado respecto a eso. A ver si alcanzamos a ver un par de videos. Este es de una hija que, lamentablemente, para ella, digamos, para su crecimiento, ve a su papá a la distancia, porque él está en la guerra, por lo tanto no puede estar presenciando, por ejemplo, el contarle los cuentos de la noche, que es algo tan... que nos han contado tantas veces, de leerle este cuento. Mira, entonces, lo que hicieron fue dejarle grabado videos donde el papá le va leyendo el cuento, la historia correspondiente a cada noche, y después le da el beso a la buena noche a través de este televisor. Bueno, aquí en este caso vemos la tecnología ayudando quizás en algo que, aunque pueda parecer raro, pero de alguna forma suple en algún grado... ¿No podrán usar el iPad los soldados en la guía? Sí, es que yo pensaba lo mismo, no es algo de última tecnología, sino que es ocupando los medios que probablemente tenía esta familia, porque probablemente hoy puede hacer, a través de un iPad o de cualquier tablet, un Skype, y puede hablar en línea con tus hijos, o sea, claro, ya es mucho más fácil. Y responderle, que debe ser frustrante para ella hablarle al papá y el papá no le conteste. Gracias. Mira, nos vamos a despedir con un video insólito, grabado, y que tiene que ver con lo que hablábamos en el primer bloque. Hoy, tener un teléfono en la mano permite grabar cualquier cosa en cualquier minuto. Un hombre va en un taxi en Nueva York, y de pronto hay una discusión entre una carabinera que le está sacando una multa a unas personas que están en un parquímetro expirado, y vean lo que va a pasar. Un hombre que se enoja mucho. Aquí estamos viendo el taxi, le pide que pare el taxi para grabar esto. Y miren lo que va a pasar por el lado del copiloto. Se baja este hombre muy enojado con una sierra eléctrica. Y debe ser... Y le da el copiloto, entonces. Exactamente, y dice, ya, se acabó el problema, nos subimos y nos vamos. Increíble. Oye, pero... Sí, da risa. Tampoco... Tampoco podría decir que no me da risa, pero... Es que es práctico. Pero no se le va a ocurrir a alguien en la casa, se ve una bruta. No, no te se mira el susto que le hagan. Sí, sobre todo, en Nueva York, igual uno ve alto en una sierra eléctrica. Lo mínimo que hace es por lo menos mantener la distancia. No puede saber en qué puede terminar este... Insólito forma de terminar una discusión. Ok. Oye, me quedo con tu segundo video, me gustó mucho el de la niñita y el papá. Bueno, por eso nos despedimos por hoy. Después de este loco que acaba de salir aquí. Y a Eduardo. Nos vemos mañana. Chao. Chao, muchas gracias.